La suerte ya no se entera Como es que eres churrao Mami tienes tumbao Yo te quiero hacer cosas que tú quieras censurado Callao tú y yo Hacer a tu ex con esa rola Pa' partir de crayola y comerte como hacer rola Porque tú tienes que no sentir No sé como el pido que yo Quiero contigo lo digo y callar testigo Como hiciste Solo quiero que pase para mi No sé que eres churrao No sé como la otra y con esa rola No sé que eres churrao Y eres solo para mí Yo sé que te pasa lo mismo Tú no me quieres como a ti Te he escuchado demasiado Y te diablo cuando la vi Te hecha y no quiero Me jura más o menos por la otra No sé que eres churrao Te lo tengo como la canta Que si la flora me levanta No eres maria, madre, no eres santa Lo que me gusta Tú ni me encanta Bebe No quiero que te quede Solo para ver lo que sucede Que mi casa te hospede Te haces demasiado Que sucede espisure Que sucede Fold Yellow Lo que gris печ Unid Fict zaman Wq ¡Gracias! 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 ¡Gracias!